Tras los actos discriminatorios cometidos en contra de personal de salud ante la pandemia del coronavirus, Salvador Zamora Zamora, presidente municipal de Tlajumulco, solicitó que dichos actos sean denunciados y vigilados a través del Centro de Atención de Emergencias y Videovigilancia para que el municipio, de acuerdo a las posibilidades legales, sancione a los responsables. Hemos tenido algunas denuncias por parte sobre todo de trabajadores de los servicios de salud, de los diferentes órdenes de gobierno, diciendo que han sido víctimas de discriminación por parte de algunos servicios, porque el pánico que se ha generado con la sociedad, también ese pánico ha llevado a que se hagan actos de discriminación. Por eso es muy importante también saber cuál es la forma de denunciar. Para el caso de Tlajumulco, les pedimos que las enfermeras, los médicos, que sean víctimas, por ejemplo, de algún rechazo, de otorgarle algún servicio como el de transporte público, el de algún tipo de servicio, podamos nosotros denunciarlo a través de nuestro C4. Nosotros estaremos dentro de nuestras facultades actuando legalmente para cancelar algún tipo de servicio que les sea negado algún, ya sea trabajador de los servicios de salud o, en su caso, también alguno de los trabajadores del municipio que estamos trabajando en todo este proceso operativo en la contingencia.